Mira si la gente ahí lo coge tan chile, que mi jefa, en horas de amor, como el esposo lo iba a buscar porque iba con la actividad, se salió del trabajo, vino a Guaynabo, fue a Guaynabo a secarse el pelo y vino para el Paburagua, ¿oíste? Papi, que linda esta llama el papá. ¿Está escuchando? Que linda esta llama mi papá. Y la directora, fuimos a morcer con ella y ella dijo, ay vámonos para casa, a darnos algo. Y yo, ¿qué? Sí, vámonos, estoy cansada. Y a las tres ella dijo, vámonos, recojan y nos fue para la casa de ella. Sí. Churriada. Sacó allí unos vinos, unos quesos, y nos pusimos a ver. Le dije, coño, me hubiesen dado esa posición a mi, ¿verdad? O hasta Angélica que lleva tanto tiempo. A mí me está que al sacar a esa muchacha, a hacer esa posición allá, Mayra va a hacer una posición acá y probablemente se la dé Angélica. ¿Oíste? Ay, yo te hablo y como que, ay, quiero que me escuches. Lo de Angélica. No. Que probablemente surja ahí una posición y se la den Angélica, la de lo que estamos haciendo ahora. Ajá. Pero esa gente no paga bien. No. No van a pagar bien. Ni como auditora, pero yo voy a decirle, mira, Mayra, me dijeron de tal y tal cosa. Y le voy a decirle a Mayra, cuando tú veas cosas así, no dudes en, ¿verdad? Sí. Me encanta esto que te estoy haciendo, pero eso a mí me fascina, lo de auditoría. Me recomiendan esto, Liz. De cierta forma el dito, me alegro con la niña, pero yo dije, coño, como nos apoyaron a mí. Sí. Aunque yo estoy llegando nueva, ¿verdad? Es muy pronto para que me estés moviendo para allá. Me estoy nueva, tengo que dar a conocer, ¿verdad? Sí, claro.